En la ley 20.524 se regulan expresamente los derechos y los deberes que tienen los pacientes y cuáles son las obligaciones que tienen tanto los profesionales de salud como los ministros. O sea, las personas que están ordenando esta clase de cosas tienen responsabilidad de lo que están ordenando. Y las personas, además, los civiles, tenemos derechos. Y en este aspecto nuestros derechos están siendo completamente conculcados. No solamente porque, y lo voy a decir de forma literal, se está, se pretende, o si es que ya no se está haciendo, violando niños, violándolos. Violándolos se va a tener que entender en los términos que está establecido en el mismo Código Penal. Introducir objetos de cualquier clase a través de algún orificio constituye una violación. Y eso solamente en el ámbito penal. Porque también tenemos que entender cómo se está violando la dignidad de las personas acá. O sea, ni siquiera cuando se están sanitizando los perritos, se sale a la calle, lo agarran y le inyectan cualquier cosa. Aquí se está saliendo a la calle a buscar personas. Y ya no fue suficiente buscar adultos, sino que ahora están vulnerando e invadiendo niños. Yo no sé si no tienen asesores jurídicos a estas personas, o si definitivamente perdieron la razón. No entiendo qué es lo que está ocurriendo, que ellos pretenden actuar con tanta impunidad, porque saben perfectamente que además nuestro ordenamiento jurídico, no solo a través de la constitución política, sino que en la misma norma común que es el Código Civil, establece el mecanismo para procesar a cualquier agente del Estado que incurra en esta clase de cosas. Artículo 1314 y siguientes del Código Civil. Y yo creo que esta señora Daza, que con tanta propiedad, como si ella fuese poco menos que un patrón de fondo, que se está refiriendo a la oveja, al ganado, a las vacas de las que ella va a disponer como quiera, no sabe a qué se arriesga con esto. Porque el Estado de Excepción Constitucional tampoco los ampara con esto. El Estado de Excepción Constitucional, y está bien que lo vayan entendiendo, no le permite a la autoridad hacer cualquier cosa. Y si ahora lo quieren alargar, es precisamente porque se sienten protegidos por un Estado de Excepción Constitucional que de muy poco les va a servir en un tribunal internacional. No les va a servir de absolutamente nada. Porque si los jueces de Chile, además, insisten en excusarse de atender los recursos de protección que se les presente, también tendrán que ser procesados por un tribunal internacional. Entonces yo no me explico de qué se están confiando tanto para llegar tan lejos. Y tampoco me explico cómo un país completo sucumbe y entrega a sus hijos de esta manera. La ley que regula los derechos y los deberes de los pacientes, que es la 20.584, quiero que se la graven, que la traten de bajar y que la lean, obliga al Estado a que entregue todas las alternativas para seguir un procedimiento. Todas. Y también obliga, desde el artículo 14 en adelante, a que se le entregue a la persona que se va a someter a un tratamiento médico, y más aún en un caso como este, que es invasivo, a tener un consentimiento debidamente informado. O sea, a la persona se le tienen que explicar con peras y manzanas cuáles son los pros y los contras. Y además de eso, ninguna persona incapaz, y se entiende incapaz en Chile, a los menores de edad, se puede someter a un tratamiento sin estar debidamente autorizado y acompañada por un adulto. Y eso, en este caso, no se va a cumplir, porque están literalmente como buitres, como rapiñas, saliendo a cazar a los niños fuera de los colegios. Esto es un abuso inaceptable, un abuso gravísimo. Yo no lo puedo llamar de otra forma. Y de verdad, aquí no basta con culpar al Estado. O sea, si hay padres que estén dispuestos a aceptar esta clase de abuso, este país se perdió. Un país que entrega a sus niños, un país que no vale nada. Nosotros no podemos aceptar esto. Tienen que dar explicaciones las autoridades. Tienen que hacerse cargo, tanto las autoridades que están ordenando esto, como las personas que van a ir a las calles a practicar esto. Los que lo van a ejecutar materialmente. Lo primero que yo les aconsejo hacer, es un documento simple que lo pueden escribir ustedes solos, que se llama Reserva de Derechos y Acciones. Con esta Reserva de Derechos y Acciones, ustedes se dirigen al colegio, la entregan diciendo que ustedes hacen directamente responsable al establecimiento, al Ministerio de Salud, al Ceremi de Salud y al funcionario que personalmente ejecute un tratamiento invasivo en alguno de sus hijos sin contar con su consentimiento previo o sin haberles informado. Esta Reserva de Derechos le va a permitir a usted más adelante o ahora mismo poder demandar civil y penalmente, si fuese el caso. Y va a poder demandar tanto al colegio como al Ceremi, como al funcionario de salud que tome un examen invasivo a su hijo indistintamente que le pueda llegar a traer consecuencias o no. Porque el solo hecho que le estén introduciendo un objeto por la nariz a un niño ya es vulneratorio de todos sus derechos. No solamente porque le están introduciendo un objeto que le puede causar daño, sino que por el estrés que eso produce, si su hijo está sano, si su hijo no ha presentado un síntoma de nada, no tienen por qué obligarlo, ni a usted ni a su hijo, a someterse a un examen invasivo. Y el que lo haga, tiene que responder ante la justicia. Y si no lo hace en este país, lo va a tener que hacer en otro. Pero si quieren que los abogados hagamos algo, ayúdennos entonces a dejar antecedentes. Ustedes tienen el deber de entregar esta notificación al colegio. La envían en la libreta, la hacen llegar por correo electrónico, cópiensela al Ceremi que corresponde al lugar donde ustedes viven, cópienla al ministro de Salud y cópienla al ministro de Educación. Pero háganlo. Con Dan vamos a intentar preparar un documento que vamos a subir tanto en esta página como también la vamos a subir en Planeta Celta, en la página de Ramón Freire que me va a ayudar a difundir esto. Nosotros, si somos una sociedad que no está completamente enferma, lo primero que debemos hacer es proteger y cuidar a nuestros hijos. Esto que está haciendo el Estado ahora es absolutamente grave. Y esto es una excusa. Aquí lo están probando ustedes y nos están probando a todos hasta dónde podemos dejar que ellos avancen. Y ya con esto pasaron el límite. Nosotros no podemos permitir que abusen de nuestros hijos de esta forma. Porque no está del ligado esto el proyecto de ley de garantía de la niñez que se va a tramitar con urgencia este mes. A través de ese proyecto usted le van a dejar en el último lugar de la fila para tomar decisiones respecto de sus hijos. Sino que va a ser el Estado. Ya no va a ser la familia el núcleo esencial de la sociedad. Ya no va a haber derecho preferente de los padres. Ya va a ser el Estado el que de forma subjetiva e ideológica determine qué va a ser lo mejor o qué va a ser lo peor para sus hijos. Ya va a ser el Estado el que determine qué sustancias experimentales se tienen que inyectar y si usted se niega se lo van a quitar. Esto que están haciendo ahora no está alejado de lo otro. Es parte de lo mismo. Y si nosotros permitimos ahora y si usted no se hace cargo de su existencia y va a esperar que yo lo salve que Ramón Freire lo salve que venga el Chapulín Colorado y lo salve usted está perdido. Por favor tome la información que se le está entregando y haga algo. Haga algo. No podemos aceptar que esto continúe de esta forma. Doña Paula Daza sale a hablar con un tremendo desparpajo y despojada de todo lo que se llama ética. Esa señora se le olvida que ella está a nuestro servicio no está ahí para disponer de nosotros y mucho menos de nuestro hijo y mucho menos de nuestros cuerpos y con esto se les cae cada vez más el tema de la emergencia sanitaria. No habría necesidad de salir a buscar gente. No habría necesidad si estuviéramos realmente con algo tan grave como lo que dicen de salir a invadir niños a los colegios porque esto que están haciendo es el paso previo a obligar a los niños a inyectarse sustancias experimentales también. Necesitan inflar estadísticas. Usted no sea estúpido y no vaya a ponerse a la fila ni vaya a exponer a su hijo. Si su hijo está enfermo llévelo a un hospital. Si su hijo presenta síntomas llévelo a un médico de confianza pero no exponga a su niño a que le haga el procedimiento invasivo en plena calle. Por favor no porque después para llorar va a ser tarde. Voy a señalar cuáles son los cuerpos jurídicos que se están vulnerando con esta medida que ha tomado. Primero la constitución política el artículo 19 número 1 que protege el derecho a la vida en el artículo 19 número 2 que protege la igualdad en la ley aquí no existimos esclavos eso también está en el artículo 19 el derecho de propiedad y el derecho a la salud. Aquí la salud el derecho al acceso a la salud el derecho al acceso a la salud porque aquí el Estado jamás ha garantizado el derecho fundamental de la salud sino que el acceso por lo tanto yo puedo escoger si accedo o no a una determinada cosa no lo pueden obligar ni a usted ni a mí ni a nadie no lo puede obligar su empleador no lo puede obligar nadie y si usted va a quedarse ahí a llorar y no va a hacer las denuncias por favor después no se queje aquí se ha infringido el pacto de San José de Costa Rica la ley 20.584 de los derechos a los pacientes aquí se ha infringido prácticamente completo el artículo 19 de la constitución política pero fundamentalmente el número 1 el número 2 el número 9 y el número 24 a usted acción jurídica no le va a faltar y si los jueces chilenos quieren hacer oídos sordos esto no tendrán que escuchar en el extranjero pero necesitamos antecedentes no podemos permitir más esto no podemos permitir más esto de verdad si usted ama a sus hijos si por último va a acceder a esto hágalo de forma voluntaria acompaña a su hijo no lo deje solo y después usted asuma las consecuencias de lo que le pasa a su hijo no lo deje solo no lo deje solo